Ok, bueno, hola a todos. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que cuando vemos una obra de arte no es solamente lo que estamos viendo, hay que tener en cuenta muchos elementos. Una vez que, ¿por qué digo esto? Porque una vez que la construcción de una obra de arte hay que entenderla como que es una relación entre el productor que sería el artista y el receptor que sería la persona que va a un museo o ve la obra de arte desde la calle. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta obra de arte está relacionada con la historia y con el tiempo. Y que al ver una obra de arte tenemos que entender que esta obra de arte se va renovando con el tiempo. Cada vez que un espectador ve esta obra. ¿Qué es lo que hace el espectador? Pues que hace una nueva idea de ella, hace una nueva conformación. Y esto es lo que hace que una obra tenga un cierto sentido contemporáneo. Esto es lo que, bueno, lo que más o menos viene a decir o le puede pasar a una persona cuando ve, por ejemplo, un, bueno, no tiene por qué ser un espectador en un vídeo, sino un viandante que va por la calle y ve, por ejemplo, la obra de arte, por ejemplo, la envoltura del Reichstag, la que realizaron en 1995 en Berlín, Cristo y Jean Claude. Aquí lo que hicieron es, envolvieron completamente todo el edificio, toda la arquitectura del Reichstag con una especie de sábana blanca. Entonces, cuando uno ve por primera vez el Reichstag, pero sin ninguna envoltura, pues ves un edificio, una arquitectura de un determinado movimiento arquitectónico. Pero cuando le ves la super sábana encima, estás viendo otra cosa. Por eso es por lo que se habla de que se ve la obra de arte desde un sentido contemporáneo. A ver, eso también, si lo analizamos desde otro punto de vista, por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de las pirámides de Egipto de Keops, significará una cosa para, por ejemplo, Herodoto, cuando las comentara en su momento, será una cosa distinta para el gran conquistador Napoleón Bonaparte y también será algo distinto estas pirámides para un turista norteamericano o para un español que va por primera vez y se sienta y las ve allí. Cada uno, evidentemente, tendrá una opinión y, evidentemente, desde cuando estamos analizando esta situación, tenemos que ver dos posiciones. Una que es una aproximación histórica, porque cada uno va a intentar reconstruir el contexto original de la obra. Y un acercamiento desde un punto de vista anacrónico, desde el momento histórico en el que la persona viva está en el presente. Entonces, claro, esto es una de las explicaciones o de las críticas que hace Didi Huberman. Didi Huberman, para ponernos en situación, George Didi Huberman era un historiador de arte que nació el 13 de junio de 1953 en San Etienne. Y hace esta reflexión de cómo es vista una obra de arte según quién la ve y dependiendo del momento histórico en el que se ve esa obra de arte. Que, evidentemente, no va a ser la misma para ninguno del espectador en cuestión. Realizó varios estudios de arte en Roma, en Florencia, y realizó varios ensayos, sobre todo cuando se quiere ir más allá de la iconografía, desde el punto de vista objetivo de Panofsky. Panofsky, dice, bueno, se considera a Didi Huberman como un heredero intelectual de Abby Warburg. Pero bueno, esto ya son otras historias para tener un poco de acercamiento a su trayectoria.